Música Muere el sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Nos conduce a morir Pero que importa saber Que voy a tener el mismo final Porque me queda el consuelo Que Dios nunca morirá Voy a dejar las cosas Y amé la tierra ideal Que me vio nacer Pero sé que después Sabré de gozar La dicha y la paz Que en Dios hallaré Música Sé que la vida empieza Donde se piensa Que la realidad termina Sé que Dios nunca muere Y que se conmueve Y que se conmueve El que busca su gratitud Sé que una nueva luz Habrá de alcanzar Nuestra soledad Y que todo aquel Que llega a morir Empieza a vivir Un eternidad Música Música Muere el sol El sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Nos conduce a morir Música